muy bien chicos vamos a dar lectura nuevamente a los zapatitos nuevos a ver aquí como si fuera una abecilla que tiene las alas heridas me acurruqué en el regazo de mi mamá de mamá perdón para sentir la luz de su corazón poblado de estrellas y un día me habló hijo mañana te compraré zapatos nuevos se me llena el alma de lágrimas al ver los que tienes me acarició y creía estar rodeados de cantos interminables cuando me los puse el olorcito a cuero nuevo y el olor y el color marrón brillante endulzaron mis primeras tristezas y salí a exhibirlos desperdigando alegrías luego con dos amiguitos fuimos a bañarnos en la asequia que corría cerca del pueblo con amoroso cuidado los coloqué sobre unos palos y nos metimos al agua para un refrescante chapuzón después de que salimos los busqué y al no hallarlos muchas lágrimas empañaron mis ojos y recordé a mi mamá juntando dinero semana tras semana para comprármelos con las primeras estrellas que vibraron misteriosamente en el crepúsculo temeroso llegué a casa ella mi pobre madre me juntó a su pecho y miró con gran tristeza mis pies del calzo y un profundo suspiro rasgó sus penas no dormía en toda la noche pero con el primer dardo de alba caminé hasta la sequia y la recorrí cuesta abajo buscándolos cada hojarasca sobre la arena dibujaba en mis retinas el color marrón de mis zapatos corrí mis zapatos corrí a él a ver a ver que me quedé dibujada así corrí alegre y no era más que una ilusión jugando con mis ansias de pronto observé entre unas florecillas a una ranita que saltaba en un mismo lugar grupos de mariposas revoloteaban alrededor al acercarme me di cuenta que estaba de que estaba enredada en los pasadores de mi perdido calzado con inmersa con inmensa alegría la salvé del aprieto suelta la ranita croaba su libertad y asaltos fue a esconderse debajo de una hoja grande luego me ocupé de sacar los zapatos y cuando los tuve en mis manos como si fueran personitas los acariciaba un canto de ilusiones me sacudió el cuerpo entero mi madre al verme con ellos me cargó dándome besos con su ternura inmensa y yo el niño que soñaba bajando estrellas para que el mundo se haga bueno le dije mamita quisiera ser grande colocar una escalera bien larga hasta alcanzar el cielo para bajarme el lucero más brillante y ponerlo junto a tu corazón hermoso para que nunca se apague me volvió a besar y dormido y me quedé dormido en sus brazos muy bien entonces ahí está la lectura del de los zapatitos nuevos como dije trata de acerca de trata acerca de un niño que al parecer no cuenta con muchos recursos y cuya madre hace un esfuerzo para poder comprarle un par de zapatos nuevos los pierde pero los llega a encontrar afortunadamente bien vamos a pasar ahora a lo que es la comprensión de lectura chicos de acuerdo vamos a ver en qué consiste vamos a ver en qué consiste este las preguntas respectivas a este tema muy bien a ver vamos a ver voy a cerrar esto de aquí listo a ver comprensión de lectura primero que nada tenemos un vocabulario de acuerdo el vocabulario es para ustedes van a buscar en el diccionario las siguientes palabras acurrucar regazo chapuzón crepúsculo y revoloteaban en el caso de que no encuentren revoloteaban van a buscar la palabra revolotear de acuerdo si no encuentran la palabra revoloteaban van a buscar ahora van a buscar revolotear bien vamos a continuar aquí responde porque la madre le compró zapatos nuevos a su hijo a ver a ver chicos porque la mamá le compra zapatos nuevos al hijo voluntarios alejandra te escucho porque no tenía zapatos y la mamá está muy triste muy bien muy bien si va por si va por ahí pero acá hay un pequeño pequeño detalle la lectura menciona que el niño si tiene zapatos solo que están en un mal estado ya están bastante bastante viejos por lo demás estamos en lo correcto de acuerdo entonces vamos a responder las preguntas porque su hijo andaba y la madre no quería a ver como digo como digo astrid el niño si tenía zapatos pero ya estaban bastante viejos según el texto la mamá le dice me da pena los zapatos que tienes porque ya están bien gastados bien viejos lo que entonces la madre decide comprarle unos nuevos entonces vamos a responder la madre decidió comprarle unos zapatos nuevos porque los que tenía ya estaban bastante viejos y le daba pena verlos según lo así según lo que nos menciona el texto a la mamá le daba pena ver como su hijo tenía esos zapatos que ya estaban bien bien gastados bien viejos y por ello decide comprarle un par de zapatos nuevos muy bien siguiente pregunta ¿qué sintió el niño al recibir los zapatos? a ver Carlos ¿qué crees que haya sentido el niño cuando recibió los zapatos? le dio los zapatos nuevos porque se sintió alegre muy bien se sintió alegre ¿verdad? ¿y qué más podemos decir de este suceso? de que el niño le dieron los zapatos nuevos ¿qué más podemos decir? a ver se sintió muy alegre porque su mamá le compró unos zapatos nuevos porque sus zapatos ya harán viejos claro muy bien lo que quiero es complementar la pregunta porque si le ponemos se sintió alegre no es demasiado es muy cortito para tan largas tan largo párrafo también va por ahí sí muy bien va por ahí muy bien entonces ¿qué podemos decir en este caso? primero de que se sintió alegre esto nos queda más que claro ¿verdad? ¿qué más? entonces sintió mucha alegría se emocionó sintió salió el olorcillo de cuero nuevo así es sintió mucha alegría porque le regalaron los zapatos nuevos ¿Usted tiene gato profesor? ¿Usted tiene gato profesor? muy bien chicos si es que lo que pasa es que hay un gato callejero que vino a robarse la comida de mi gato verdadero y por eso han peleado ¿ya? bien sintió mucha alegría porque le ganaron los zapatos nuevos y salió y salió a nadar con sus amigos claro según el texto nuestro personaje no menciona su nombre él estaba feliz porque ya le habían dado unos zapatos nuevos entonces primero que nada se sintió feliz como cualquiera si le dan un regalo a alguno de nosotros creo que nos alegraríamos ¿verdad? entonces a menos que nos regalen un trapeador eso no me parece un buen regalo pero bueno entonces ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir? se sintió alegre perfecto y para ello cuando ya salió salió a nadar con sus amigos casi que podemos decir que a manera de celebración que es por este suceso que le había ocurrido esto de los zapatitos nuevos muy bien pero la primera pregunta copiaron ¿verdad? muy bien ¿qué es lo que pasa? vamos a la siguiente parte subraya la respuesta correcta muy bien subraya vamos a subrayar la respuesta correcta a ver Fabiana la mamá compró zapatos ¿con qué? dinero del banco dinero juntado dinero prestado dinero juntado así es muy bien la mamá había ahorrado dinero durante algunas semanas para poder comprar este par de zapatos nuevos muy bien el niño fue Astri ¿el niño a dónde fue a buscar sus zapatos? perdón ¿en qué momento buscó sus zapatos? ¿en la mañana ¿en la tarde o en la noche? en la tarde ¿en la tarde? no ¿en la madrugada fue? ¿en qué momento pasó? creo que fue en la tarde en la tarde a ver Carlos ¿en qué momento fue a buscar los zapatos? en la mañana claro fue en la mañana según el texto el niño en la noche no pudo dormir y apenas vio un poquito de luz un poquito del alba el alba es el momento en el cual empieza a aclarar en la noche se va volviendo día ese es el alba ¿de acuerdo? ¿cómo en la noche se va volviendo haciendo día? a ver ¿tú alguna vez te has levantado a las 5 de la mañana? sí ¿y cómo lo ves en ese momento ¿cómo ves el día? ¿cómo ves el entorno en ese momento? ¿está oscuro o ya empieza a aclarar? empieza a aclarar exacto eso es el alba cuando la noche se va volviendo día en ese lazo ese se le llama el alba eso es el alba cuando empieza aclarar el día ¿ya? cuando empieza a amanecer ¿bien? muy bien vamos a la voy a borrarla de arriba ¿ya? vamos a la pregunta a ver ¿subrayaron verdad? creo que sí ¿no? completa acá me piden acá me piden completar no subrayar el niño del cuento a ver chicos acá hay un pequeño error de redacción por favor acá no es escribe aquí es describe completen la letra de por favor ¿ya? acá es describe ¿ya? con re completan eso por favor el niño del cuento describe espacio en blanco y afecto de su ¿qué cosa? ¿qué podemos completar ahí para que la idea tenga sentido? describe sus zapatos describe sus zapatos y afectos de su ¿así? ¿así tengo que poner? ¿sí? ¿qué debería colocar acá para que la idea tenga sentido respecto a la lectura? el niño del cuento describe sus zapatos y afecto de su madre describe sus zapatos y afecto de su madre va por ahí ¿sí? pero no te no quedaría más no te diría no te diría no quedaría con más sentido el niño del cuento describe el cariño y afecto de su madre ¿no crees que quedaría así más un poco más claro? sí creo que quedaría creo que suena mejor así ¿verdad? al principio el niño lo que hace bueno lo que hace el niño es mencionar que le dan unos zapatos nuevos ¿de acuerdo? wow tremenda campana ¿bien? el niño el niño escribe que le dan unos zapatos nuevos y para ello escribe que su mamá era pues su mamá lo quería mucho es lo que da a entender entonces podemos colocar aquí describe el cariño y afecto ¿de quién? ¿de su ¿de quién? madre de su madre muy bien listo el niño por descuido perdió ¿qué cosa? su zapato perdió su zapato los zapatos nuevos sus zapatos sus zapatos que muchos ¿qué cosa? que muchos muchos ¿qué? le había costado a a sus zapatos que muchos ¿qué cosa le había costado a quién? que muchos de muchos dineros ¿algo más? sería que mucho dinero claro pero acá están muchos ¿estás confundido? no esa parte no esa parte no esa parte no no me he confundido la mamá ¿qué es lo que hacía para poder comprar los zapatos? la plata ¿cómo cómo? juntaban juntaban sinónimo de juntar juntó plata ya sinónimo de juntar por eso les digo ahorraban claro ahorraba que muchos ahorros le había costado a su madre correcto le había costado a su madre muchos ahorros según el texto la mamá había estado juntando había estado juntando dinero para poder comprar los zapatos un sinónimo de juntar cuando se trata de dinero es ahorro ¿de acuerdo? ahorros ¿bien? a eso se refiere ¿bien? ahorrar o juntar en el caso de dinero da lo mismo ¿bien? muy bien chicos ahí está de muchos ahorros le había costado a su madre muy bien listo vamos a continuar ahora copiaran eso ¿no? bien vamos a continuar da tu opinión bien ¿qué valores destacaron en el personaje del relato? el personaje es este niñito ¿qué valores podemos decir de este niño? ¿o qué podemos destacar de este niño? descuidado no eso es eso es un antivalor ¿qué valores? la perseverancia perseverancia muy bien podemos decir que era perseverante muy bien ¿qué más? ¿qué más podemos destacar de este de este personaje de este niño de este relato ¿qué podemos destacar de este niño? a ver a ver chicos ¿qué valores destacamos? ¿qué? ¿puedo ir a los servicios? anda nomás anda no me molesta amable era amable era perseverante algo más que podamos decir de este niño no solamente los valores sino que podemos decir de este personaje en general era descuidado descuidado bueno también pero nos piden sacar lo valores lo bueno lo bueno muy bien era cariñoso vamos a vamos a formular este una respuesta en concreto ¿de acuerdo? vamos a ver el personaje de este cuento es un niño es un niño muy cariñoso y respetuoso ¿el niño será educado o será respetuoso según lo que hemos leído? ¿o es un niño malcriado? es un niño respetuoso claro y respetuoso ¿con quién? con su madre con su madre muy bien además de demostrar ser perseverante al momento de buscar los zapatos que había perdido ahí está ya hemos reformulado mejor la pregunta ¿se dan cuenta? ahí si ya queda un poco más entendible más concisa la respuesta muy bien chicos ¿eh? muy bien entonces ahí tenemos a este nuevo personaje a este nuevo personaje a este personaje de este cuentito ¿eh? muy bien chicos ¿a veces suena acá las notificaciones de alguna alguna novedad? ¿o eso te dice? un momento bueno no importa bien bien chicos entonces ahí está la última pregunta ¿cómo deberían tratar los padres a los niños que cometen un error? porque los padres deberían enseñar a los hijos que debemos cuidar nuestras cosas muy bien Alejandra tú dime no sé tampoco evitar ni pegar si no tenemos que hablar con calma y sería limpiar más la casa ser más ordenado muy bien muy bien bien chicos esta pregunta es una pregunta de opinión así que esta se los voy a dejar a ustedes cada uno tiene su propia opinión en respecto a qué se debería hacer un papá o una mamá en caso de que algún niño se equivoque en algo ¿de acuerdo? cada uno no tiene su propia opinión así que ahí ustedes van a poner sus propias respuestas ¿de acuerdo? muy bien ya cada uno va a tener su propia opinión aunque el papá no debe gritar no debe pegar etcétera ya depende de ustedes ¿de acuerdo? bien muy bien chicos Astrid mi hermana ahorita va a entrar a su clase y ¿cómo se llama? y mi mamá se va a llevar su laptop y mi hermana va a entrar de mi computadora ah comprendo Astrid comprendo está bien Astrid justo ya casi estamos acabando además está bien bien Astrid escúchame la última pregunta queda como tarea y la parte de abajo hay que hacer un dibujo igual también queda tarea ¿de acuerdo? si es para ti ¿dibujo de qué? del cuento pues ¿qué dice? dibuja que te ha gustado del cuento de lo que hemos leído ¿ya? bien chicos bien Astrid puedes retirarte anda nomás puedes retirarte bien chicos entonces como le digo hasta ahí nos vamos a quedar